11 grados en la temperatura actual, 12 la máxima. En ti, en ti, la capital del mundo. No, nos fuimos, nos fuimos. Hola Mari. Hola, hola chicos, ¿cómo están? La capital del mundo es Mendoza, me dicen, pero bueno. Carlos Fogravina dice. Claro, quienes han estado en Nueva York dicen que es, o la segunda capital del mundo después de Mendoza. Marisol, que ha estado ahí, le ha encantado. Te encantó, ¿cierto? Sí, sí, totalmente, totalmente. Totalmente, hay en esa ciudad muchísimo por recorrer y conocer. Hoy un pedacito en este Skype viajero con una mendocina, con Paola Di Marco. Vamos a dejarle a ella la presentación del lugar que ha elegido. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Marisol. Hola Marisol. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Hola Paola, ¿cómo te vas? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, contanos dónde estás. Todo lo que me pasó. No se dan una idea. Lluvió, pero como a lo jungla, a lo amazónico. Me empapé entera. Me metí a un café, me sequé el pelo con el secador de las manos. No te puedo creer. Y acá estoy. Cuando me doy un café con 92 grados, que son como 34 de los, no, 32 de los nuestros, una cosa así. Yo hago esto y esto, ¿no? Porque si no me multan. Ah, bien. Contanos, Pau, ¿dónde estás? Estoy en el Soho. Estoy en el Soho, en Downtown. Y estoy en la parte donde está la pequeña Italia. Por acá también está. Ahora que pasa un camión acá, enorme. No sé si me escuchan ahí. Está por acá, estamos cerquita de Chinatown, del barrio chino. Estamos cerca de Broadway, que es una avenida súper enorme. Y nada, como que medio, como que está, está medio anormaloide. Va queriendo la cosa de a poquito. Y ahora... Se va reactivando. ¿Quién quiere que les muestre? Por favor, por favor. Sí, por favor. Dale. Vas a alzar el café. Le damos la mano y empezamos a pasear por Nueva York. Se fue el café, pobre café. Lo había apagado y todo. Ay, qué lindo. Me encantó. Ahora están haciendo esto. No, no sabés. Esta esquina, cuando en mis principios, esta esquina, esa que dice pizza by the slice, que quiere decir pizza por porciones, en este restaurante yo trabajé al principio de mi venida acá, cuando estaba estudiando, y ahora lo cerraron y me quiero morir. Me dio una nostalgia cuando llegué y lo vi. Porque, no, hay muchos desfilidos en los momentos. ¿Qué? Nueva York es hermoso, pero mostranos esa imagen, una que me sorprendió a mí, que tiene que ver con la basura a la orilla, en todas las veredas, en las puertas de los edificios. Esa es la parte que menos me gustó, chicos. Montón de basura así, ven en todos lados de Nueva York. Esa parte fue la que no me gustó. ¿Pero esto por qué? ¿Porque se sacan en un determinado momento para que se la lleven o porque todo el día es así? No, 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 a la noche se saca, pero ahora como que han reducido un poco el servicio. No, no reducido, pero es, lo hacen creo, antes lo hacían dos veces, ahora lo hacen nada más que en las noches. Y sí, porque también hay menos basura, porque hay menos gente... No hay contenedores, no hay contenedores, Pau. La ponen así, a la orilla de... Exacto, a la orilla, sí. Ah, qué raro. Tal cual. Y te pregunto, Paola, ¿qué fue lo que te enamoró de Nueva York? Todo. Todo. Sí, era una ciudad increíble. Es que es increíble. ¿Sabés que nunca terminás, nunca terminás de conocerla? Nunca terminás. O sea, porque es tan concentrada, es chiquita, ¿no? Porque si te ponen a ver, es una isla, pero... Tiene tantas cosas, la gente, tanta locura. O sea, cuántas cosas en donde menos las pensás. Y eso está muy bien, muy, muy bien. Qué sé yo. Chicos, no me digan que esos edificios no son los de las películas que vemos. No, divino. Es precioso. Ahí está, David, un montón de carteles de apartamentos que se alquilan. Muchísima gente se fue, ¿eh? ¿A cuánto? ¿A cuánto un alquiler? Para que le pregunte una sola cosita. Paola, ¿podés ir caminando y ahora le...? Sí, eso estoy haciendo. Eso, dale. Te agarré el bolso. ¿Cuánto estás haciendo? Sí. Más o menos, Sergio, como ponerle ahí... Acá debe estar... A ver. Tipo como de 3.700, un apartamento que tiene tres habitaciones. 3.700 dólares al mes. Es un apartamento que tiene que ponerle tres dormitorios y un baño y medio. ¿Qué pasa? La gente lo que hace es que se reúnen. Generalmente son gente, toda gente joven, solteros. Y alquilan así, ¿no? Como tipo entre todos. Y se les hace como más. Es muy caro. Y aparte los espacios son muy chiquitos. Esta es una pizzería que te morís. No sabés la pizza que se come acá. Rubirosa. ¿Está abierto o está cerrado? Sí. ¿Qué me quieren mandar a comer? No, pero a ver cuánto sale. Mostrarnos las pizzas. Entrá y ponte una muzarella para los cuatro. Si podés pasar, Pau, y están exhibidas las porciones como en algunos locales, muestralas. Porque son gigantes. O sea, es una porción y nada más. Dale, a ver. ¿Qué vemos? Viste, estos son como medio que, no sé si les gusta, que les muestran la pizza. Pero están comiendo. Hola, ¿cómo estás? Hey, how are you? Just filming. I'm doing a live news with Mendoza, Argentina. OK, great. ¿Quieres decir hi? They don't want to say hi. Dicen que no quieren decir. We're going to say. Say hi, Canal 7, please. Hello. Hi, Canal 7. Está diciendo, hola, Canal 7. Thank you so much. Hay que producir algo, me olvido y me prendí. Y la pizza, no. Bueno, esta gente come, no es para, no. Claro, queda mal. Es como medio que me cortaron el rostro. Ah, mira, ahí están. Pero me voy a hacer la, acá. Me voy a hacer la que. Sí, sí, sí. Mira, pasta, pizza, venden acá. La clásica, fresca, borca. Esa es buenísima. ¿Cuánto está? No, no, por ejemplo, acá no venden la porción, ¿ves? En ese restaurante que te dije yo recién, sí, pero acá es la pizza, la torta, digamos. Bueno, ¿cuánto sale la pizza completa? Y tenés de 18, 16, 13, según el topping, según lo que le pongas arriba. Mira, esta es con, ¿qué les gusta comer a ustedes? Bueno, este tenés con albóndigas arriba, tenés con calamares, con almejas, con pulpo, con eggplant parmigiano, quiere decir berenjenas, con salsa y queso. ¡Qué rico! Más allá de lo que le ponen y de cuál nos guste, hay que pensar en un mínimo de 13 dólares para una pizza, chicos. Claro, son... Sí, mira, ponéle, y también, pero son enormes, o sea, 13 dólares, pero comen dos fáciles, son finitas. ¿Venís? Me estoy haciendo la enfraganti, pero... Pediste dos, pediste dos pizzas grandes para los cuatro, ¿y qué podemos tomar? ¡Vino! Vino. Sergio, me debés un vino, ¿eh? Mirá que voy. No, bueno, sí, a vos avisá, avisá, lógico, lógico. Traete el vino. Y, mirá, qué lástima, muchísimos lugares están para la renta, cerrados. ¿Y esto por qué? ¿Por la pandemia? Claro. ¿Cómo fue la situación, Pao? No, acá cerró todo y ahora están abriendo. Pero, ¿qué pasa? Generalmente están atendidos por los dueños, los lugares, y por gente... O sea, tienen un empleado, han reducido todo. Yo estoy empezando a trabajar al 30% también, es como todo va despacito, pero por lo menos esto que están haciendo acá, si lo ven, que es un espacio que el gobierno le está dando a la gente en la calle como para hacer una extensión al exterior, digamos, del mismo restaurante, les está ayudando a activar de nuevo... Porque, a ver, se habla de una recesión o cuasi recesión en forma B, de B de victoria, ¿sí? En donde baja y sube. ¿Qué pasa? No es que le afectó a este país la salud económica del país. No afectó a la salud económica. O sea, esto afectó a la salud, al Departamento de Salud. Entonces, por ende, de alguna manera se afectó a la economía. Pero en sí, la economía estaba sólida. Entonces, como que hay una pausa. Pero si esta pausa se prolonga, ahí sí que va a doler. Ahí sí que va a lastimar la economía mucho. Pero si no, si esto resurge de acá a poco, la gente está lista. Está con él. Ya están armados para salir a lucharla, ¿no? De nuevo. Entonces, si esto se prolonga, es como longitudinal y latitudinal, digamos. Si se prolonga, la herida se va a profundizar. Pero si esto resurge de acá a poco, salimos adelante porque... ¿Hoy están abiertos bares, restaurantes, actividades culturales o no? No, actividades culturales no. Solamente restaurantes y algunos negocios de ropa ya están empezando a abrir. Por en la fase 2 que les llamaron, porque están abriendo por fases y están abriendo por regiones. Entonces, en la fase 2 les tocó a los restaurantes y todo eso, que es los que estaban más dañados, digamos, ¿no? ¿Qué opinión tenés, Paola? ¿Qué opinión tenés con respecto a cómo trató el presidente de los Estados Unidos la pandemia? Porque se habla mucho a nivel internacional de aciertos y errores. ¿Cómo lo ves? ¿Qué evaluación haces? Lo mismo. Consisto con eso, sí. Muchos errores. Pero bueno, qué sé yo. Me parece que para todos se está tardando mucho para la reacción, digamos. Empezaron a... No sé si ustedes supieron de esta proclamación de los derechos, de la gente de color y toda esta revolución que se armó hace muy poquito. Y nadie iba con... O sea, yo vi un montón de gente en noticias, que yo no me moví, pero digo, vi un montón de gente que en las noticias que estaban sin máscaras, o sea, cero precaución. Sí, cientos de personas que salieron a manifestarse y claro... Exacto. Exacto. O sea, estuvimos cuatro meses, estamos yendo hacia Broadway, la calle Broadway. Que es una de las más grandes, donde tienen más negocios. Los quería llevar a la quinta avenida, ¿te acordás, Marisol, que te nombré? Pero como que los negocios todavía están cerrados, no iba a haber mucho movimiento, pero por lo menos... Y eso que hoy es... Hoy es martes, ¿no? Sí, hoy es martes, sí. Claro, hoy es martes. No sé, está como medio quieto todo. Pero viernes a domingo, desde el viércoles, inclusive. Se pone... Pero al menos la gente está teniendo la precaución de usar las máscaras, guantes. Acá en Nueva York éramos los número unos en infecciones y en muertos y en todos. Y ahora Texas, California y la Florida. Pero nos sacaron cabeza, pero desafortunadamente mal. Por ejemplo, ¿qué cantidad de casos tienen en Nueva York, digamos, en sí? ¿Cuántos casos tienen por día? No, no están habiendo casos nuevos. No. Ah, no tienen. Claro, están los casos que estaban antes. Ah, bien. Pero honestamente, te voy a mentir si te digo un número, porque no lo sé. Pero sé que está bajando en vez de... Está bajando. Lo cual es buenísimo. Qué bonito que es todo decoradito, con ladrillos. Marcela ya tiene ganas de ir a robador. Me encantó. Dicen, bueno, esto que estamos viendo, que es precioso, solo que dicen que es muy caro. En general, lo que vayas a consumir. Bueno, sí, es caro, pero también la gente gana más plata, ¿no? Claro. ¿Cuánto gana la gente en promedio? Un sueldo medio. Eso es lo bueno que tiene este país, que hay mucha... No sé, no hay pobre y rico, hay de todo. Claro. Pero por ahí, no sé, 4.000 dólares al mes. 5.000, 3.000, promedio. De 3.500 a 6.000. Por ejemplo, recién decías que si arrendar un lugar sale de 3.400, lo comparten. Porque alguien que cobra 4.000 dólares al mes, si alquila para sí solo un lugar de 3.000 y pico, le queda muy poco resto y por eso es que comparten los lugares que alquilan. Pero te voy a decir una cosa, comparando Magdalena con la Florida, o por lo menos con Miami, es hasta mucho más barato. Por eso mismo que te digo. Más barato. Porque vos podés comer... Sí, porque vos podés comerte, no sé, vas a un restaurante y podés comer por 3, vas a otro restaurante y podés comer por 4, vas a otro restaurante y podés comer por 500. O sea, tenés para todo. Sí, es verdad. Hay una gran variedad. Bien, nos tenemos que ir así que Marín. Marín, Marín, ay, qué lindo. Esta es Broadway, ¿ves? No, 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 no. Qué lindo, qué es. Es todo así, digamos, no hay casitas bajas, sino es todo esa arquitectura, ese tipo de edificación. Oh, exacto. Mirá. Divino. Es muy bonito. Pero ves que está mucho más activado. Al principio, antes que empezara la pandemia, yo saqué fotos, me acuerdo, vine y saqué fotos y ya no había nadie en la calle, pero tengo unas fotos de una soledad, una quietud y esto no es nada. Algo impensado, algo impensado en Nueva York. Sí, no, obviamente. Y así todo, dentro de todo, está más o menos moviéndose. Este era un supermercado, este de acá, era un supermercado divino y me quedaron cerrado. Qué gracia. Marín, nos tenemos que ir, te dejamos el cierre. Bueno, Pau, gracias por este recorrido por ahí que empezó el show, porque ya llegaste a Broadway, ¿no? Sí, acá estoy. Con mi café, dices. Pau, me estás con mi café, no hay en Broadway. Gracias por... Por este recorrido, Pau, te mandamos un beso enorme, enorme. Yo no más grande a ustedes, los quiero mucho y acá estoy para siempre. Dale, gracias por la buena onda. Gracias mucho. Chau, chau. Pau. Gracias, gracias. Qué genial. Muy lindo.